El que no lo baile, está pegado en la silla A veces me pregunto qué me pasa Porque a cada momento estoy pensando en ti Despierto en la mañana y me inquieta La maravillosa idea de tenerte entre mis brazos A veces me pregunto qué me pasa Porque a cada momento estoy pensando en ti Despierto en la mañana y me inquieta La maravillosa idea de tenerte entre mis brazos Siento que estoy de ti enamorado Y a ti, solo a ti quiero a mi lado Son tus versos y caricias, los dos más grandes regalos De tu amor tierna, delicia que me has dado Te quiero, te quiero, te quiero Te quiero, te quiero, te quiero Y me siento feliz de quererte y adorarte así A veces me pregunto qué me pasa Porque a cada momento estoy pensando en ti Despierto en la mañana y me inquieta La maravillosa idea de tenerte entre mis brazos A veces me pregunto qué me pasa Porque a cada momento estoy pensando en ti Despierto en la mañana y me inquieta La maravillosa idea de tenerte entre mis brazos Siento que estoy de ti enamorado Y a ti, solo a ti quiero a mi lado Son tus besos y caricias, los dos más grandes regalos De tu amor tierna, de tu amor tierna, delicia que me has dado Te quiero, te quiero, te quiero Te quiero, te quiero, te quiero Y me siento feliz de quererte y adorarte así Te quiero, te quiero, te quiero Te quiero, te quiero, te quiero Te quiero, te quiero, te quiero Y me siento feliz de quererte y adorarte Te quiero, te quiero, te quiero Sabroso, güey Sabroso, güey